El equipo de béisbol de Esteli se encuentra preparado para el campeonato nacional Germán Pomares Ordóñez U23 El Pomarito. Este iniciará este sábado a las 10 de la mañana en el estadio Rufo Marín, donde se estará enfrentando ante el equipo de Malpaisillo. El primer partido es contra el equipo de Malpaisillo del departamento de León, un equipo muy bueno, un equipo, no sé si todo el mundo sabe, pero la mayor cantera del León es de Malpaisillo. O sea, los jugadores famosos que conocemos de León, una buena parte son de Malpaisillo, así que hay una gran cantera. Así que es un buen termómetro para iniciar el campeonato, lo vamos a iniciar aquí y le pedimos a la fanática que nos apoye, son chavalos jóvenes. Dos juegos el sábado, dos juegos el domingo y también está importante que empecemos por la mañana por este tema de las lluvias. Y bueno, pues que espero que nos vaya bien el campeonato, hemos conformado un cuerpo técnico de puros estelianos, muchachos que ya tienen experiencia en la mayoría, que han estado trabajando en selecciones. Los jóvenes beibolistas tienen grandes expectativas en este campeonato, se han preparado con mucho esfuerzo y disciplina para brindarle a la fanaticada esteliana excelentes resultados de cada partido. Estamos haciendo una expectativa buena para hacer bien el equipo de Estelí, venimos como bateador, ahora tenemos la fe en Dios, vamos con mente positiva a hacer bien el trabajo y ayudarle al equipo. Es un equipo joven, verdad, que se ha caracterizado, verdad, por lo que han venido haciendo bastante bien el trabajo, todos hemos hecho un trabajo bastante bueno en conjunto. Y bueno, pues que al final el colectivo pienso que los va a ayudar bastante, los va a dar bastantes resultados. La invitación es a la población a que acudan al Estadio Rufo Marín para apoyar al equipo de béisbol de Estelí U23. Para Noticias al cierre, les informo Luisa Ruiz.